Música Exótico y lejano, así es Mozambique, uno de los países más pobres del mundo, pero que intenta salir de este triste ranking y que cuenta con las playas más bellas de África, una historia fascinante y una increíble mezcla de culturas. Así que si quieres descubrir los secretos más profundos de este continente, no te pierdas Madrileños en el Mundo en Mozambique. En las afueras de Mozambique, donde vamos a encontrarnos con nuestra compañera Laura. ¡Hola Laura! ¡Hola! ¿Subes o qué? ¡Sí, vamos! Bueno Laura, ya que estamos en el coche, ¿podrías acercarme al hospital? Sí, claro, vamos para allá. Bueno, ¿y de Madrid de dónde? De Valdemoro. ¿En serio? ¿Y qué te trajo aquí a Mozambique? Es que la vida da muchas vueltas. Empecé aquí con un voluntariado y al final decidí quedarme. Me encantó ese sitio, la gente, la naturaleza, todo. ¿Y cómo es vivir aquí en comparación con España? Pues no tiene nada que ver, hay cosas maravillosas como la gente, se trata como su propia familia. Pero lo que es la infraestructura y también los aspectos básicos de la sanidad es horrible. ¿Y a qué te dedicas aquí exactamente? Pues trabajo en proyectos de salud y educación, sobre todo en zonas rurales. Ahora mismo necesito, estamos centrados y necesitamos gente para mejorar la atención médica y llevar a cabo ayuda en las comunidades que más lo necesitan. Me imagino que con toda la cantidad de gente que vive aquí debe ser un reto atender a tantas personas con tan pocos recursos. ¿Cuál es la población de Mozambique? Pues tienes toda razón, es un reto enorme. Pues Mozambique más o menos tiene 32 millones de habitantes. Y lo que pasa es que es una población muy joven, la mayoría tiene menos de 18 años. Y la edad media, pues unos 50-53 años de vida. Parece un gran reto. Bueno Laura, muchísimas gracias por atendernos. Nada. Espero que te vaya muy bien en tu experiencia aquí en Mozambique. Igualmente, os dejo por aquí que ya hemos llegado al hospital. Muchísimas gracias. Nada. Adiós Laura. Adiós. Bueno, ya estamos en el hospital donde hemos quedado con nuestra compañera Andrea. Hola. Buenos días. Andrea, ¿verdad? Sí. Anda, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y estás tú con suena? Sí, aquí es donde pasa la gran mayoría de mis pacientes. Madre mía. Y de, bueno, cuéntame, ¿de Madrid de dónde? De Fuenlabrada. ¿Y de Fuenlabrada a Mozambique? Pues fíjate, yo empecé mi carrera y dije, bueno, voy a hacer un volutariado, me miré a Mozambique. Y no pensaba que me iba a quedar tanto tiempo. Me empecé a encariñar de la gente, me cae había muchas necesidades por cubrir y pues es que sigo. Pero, ¿y tú cuántos años tienes? Porque te veo muy jovencita. 26. ¿Y desde cuánto tiempo llevas aquí en Mozambique? Pues llegué en el 2022 como voluntaria. Y ahora mismo llevo casi un año como enfermera moral. Madre mía, ¿qué te voy a vivir? Cuéntame, porque la gran mayoría de la gente se piensa que en los países más subdesarrollados no hay asistencia sanitaria. ¿Cómo estás creyente aquí? Pues mira, sí que hay asistencia sanitaria, pero es muy deficiente. No tiene nada que ver con lo que se tiene en España ni en la Comunidad de Madrid. Hay una red pública de centros de salud en las zonas rurales. Y hay algún hospital en las grandes ciudades. El problema en las zonas rurales es que hay otros recursos y no hay personal para tener a la gente. Madre mía. Bueno, Nerea, creo que te están llamando por ahí una compañera, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, llamo a una compañera para que venga otra, ¿vale? Venga, Nerea. Bueno, estamos aquí esperando a que venga otra compañera. Hola, ¿eres Ana? Sí. La revolvera de Madreña por el Mundo. Sí. Es que me acabo de llamar Nerea para decir que viniera aquí a montarle algunas cosillas. Bueno, pues, aquí estamos. ¿Cómo te llamas tú? Ana. Toca ya. Bueno, Ana, ¿y de Madrid de dónde? De Alcalá de Henares. ¿Y de Alcalá de Henares a Mozambique, qué te trae? Pues es una larga historia. Vine aquí sobre todo por mi pareja, que nos conocemos en Madrid y decidimos mudarnos a aquí a Mozambique para estar un poco más cerca de su familia. Y cuéntame, ¿hay muchos profesionales sanitarios aquí o escasean? Pues en las zonas rurales, sobre todo en las más alejadas, muchas veces no hay médicos o los médicos de la zona suelen venir muy pocos días al mes. Es por ello que las enfermeras, junto con los técnicos de salud, jugamos un papel muy importante, ya que nos encargamos de muchas labores que son esenciales y que en otros países, con un equipo más amplio y con unos más recursos, no se haría. O sea, me estás diciendo que aquí en Mozambique la enfermería tiene una gran responsabilidad. ¿Cuáles son tus funciones? Totalmente, tenemos una responsabilidad enorme. En las áreas rurales, como bien te he comentado antes, las enfermeras juegan un papel esencial, sobre todo porque yo en mi caso hago muchas consultas y trato enfermedades comunes aquí, que es por ejemplo la malaria, pero en general hacemos de todo. Vacunamos, asistimos puertos, educamos para la salud y tratamos enfermedades crónicas. Bueno, es increíble. ¿Y cómo os organizáis con tan pocos recursos? Pues es verdad que es bastante duro, pero nos organizamos bastante bien. Es verdad que echamos en falta la escasez de electricidad, material y medicamentos. Por ejemplo, hace un cuarto de semana nos ocurrió una situación en la que usamos deberitas para conservar las vacunas y por la falta de electricidad no podíamos conservarlas y llegar a una temperatura óptima. Pero a pesar de ello, intentamos siempre garantizar seguridad y comodidad a los usuarios de Mozambique. Bueno, la verdad es que os tengo que felicitar por todo el trabajo que hacéis aquí en Mozambique y cómo lográis tanto con tan pocos recursos. Bueno, Ana, muchísimas gracias por atendernos y esperamos que te vaya genial por aquí. Muchas gracias a ti por haberte interesado y haber contado con Mozambique para realizar este remontaje. Muchas gracias. ¡Adiós! Bueno, ahora vamos a reunirnos con nuestra compañera Alejandra que nos explique un poco de las labores de voluntariado que hacen aquí en Mozambique. Alejandra. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, ¿de Madrid de dónde? Sí, de Torrelodones y de Torrelodones a Mozambique. ¿Qué te trae? Terminé la carrera de enfermería y surgió la ocasión de ir a un voluntariado aquí en Mozambique, así que por aquí estamos. ¿Y qué hacéis aquí los voluntarios en Mozambique? Básicamente nos encargamos como voluntarios de vacunación, educación, prevención en comunidad, higiene de manos, intentamos un poco ayudar allá donde se nos va necesitando un poco. Y bueno, de toda esta experiencia, ¿qué es lo que más te has obtenido? Bueno, sobre todo la bondad de la gente y con poquitas cosas que podamos hacer con los recursos que tenemos, lo agradecidos que son, lo pendientes que están de nosotros y sobre todo yo recomendaría que cualquier persona que tuviera vocación con la enfermería se mirar un poco a esto del voluntariado porque es maravilloso. A mí me ha cambiado la vida. Muy bien, Alejandra. Pues muchas gracias por este ratito que nos has concedido y bueno, deciros gracias por las labores que hacéis aquí y ya está, que te vayas muy bien. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y aquí concluimos nuestro viaje por Mozambique. Hemos aprendido cultura, demografía y sobre todo y lo más importante, el sistema sanitario. Así que ya sabéis, no os perdáis el programa y en el próximo nos vemos en Australia.